Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. La avenida más querida de Los Paseños es un lugar de encuentros y atardeceres extraordinarios. Uno de los más grandes atractivos de la Ciudad de La Paz, que desde sus orígenes ha sido testigo de la historia de nuestra capital. El malecón ha sido nuestro enlace con el resto del mundo, el punto de partida de nuestro desarrollo y el corazón de la ciudad. Un espacio vivo que crece y se transforma con nosotros a través del tiempo. El Gobierno del Estado de Baja California Sur, tras una consulta ciudadana y diversos foros abiertos y con la participación del Patronato Pro Malecón, asociaciones deportivas y ciudadanos interesados en la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, inicia con el proyecto que hará del Malecón de La Paz un espacio vanguardista a la altura de los mejores del mundo. En un periodo de cuatro años y medio, tendremos playas con infraestructura moderna, rehabilitación de plazas, nuevas áreas deportivas, nuevas luminarias, grandes parques y espacios con rampas para una convivencia 100% incluyente. En la primera etapa que culminará este 2017, se invertirán 150 millones de pesos para la ampliación de áreas de paseo, la construcción de una ciclovía moderna, mejores cruces peatonales y la creación de nuevas áreas de estacionamiento. Nuestro Malecón, sin perder su esencia, tendrá un nuevo rostro para Baja California Sur y consolidará a La Paz como la sede perfecta para competencias deportivas nacionales e internacionales y como un espacio ideal para fomentar la cultura y realizar eventos de gran calidad para un mayor número de personas. Nos reforzará como un destino turístico de clase mundial que ofrece atractivos inigualables para el visitante y que elevan la calidad de vida de sus ciudadanos. La prioridad del gobierno del estado de Baja California Sur es el bienestar de las familias subcalifornianas. El compromiso es garantizarles un mejor futuro. Gobierno de Baja California Sur Desde luego es en lo local donde inician los problemas y donde inicia esta posible desafección por la democracia pero también es la oportunidad para construir esas soluciones. Y es a eso a lo que obedece el gobierno abierto. A construir estos espacios en donde autoridades y población puedan determinar de manera conjunta cuáles son los principales problemas que se enfrentan día a día y lo más importante, cuáles deben de ser esas soluciones. El convenio que van a firmar, ¿de qué se trata? Es el convenio de la bandera de la paz, el programa Juntos Construimos la Paz. Es un programa de la ONG, del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas para promoverle una educación de paz en los cabos. Se incorpora en las escuelas de los niños y se ha hecho en varias escuelas en toda la República. Y estamos tratando de educar a los niños para la paz desde pequeños que son las semillas de nuestra comunidad. ¿Es la primera vez que vienen aquí en los octavos o ya ante el año anterior? Hay algunas escuelas que empezaron a trabajar y algunos grupos, pero ahora queremos trabajar en las primarias. ¿Es nada más a nivel primaria? No, cualquier institución y cualquier grupo que quiera trabajar por la paz. Esta es la bandera oficial de la bandera de la paz. Aquí tengo. Este es el símbolo de la bandera de la paz. Es la única bandera oficial que está reconocida por la ONU. Y cuando varias instituciones o grupos empiecen a trabajar, entonces viene la directora del programa de la bandera de la paz a los cabos y nombra a cabo como una ciudad de paz. A San José y a San Lucas. Y a cada institución que trabajó con el programa Juntos Construimos la Paz, le entregan una bandera de la ONU y la reconocen como un lugar que trabaja por la paz. ¿Es la primera vez que trabaja con el Instituto de las Mujeres? Sí, gracias a Imelda Montaño, que me dio la oportunidad de estar aquí. Y es la primera vez que vamos a iniciar el programa de Juntos Construimos la Paz en los cabos. ¿Y qué es lo que esperas en esto? ¿Cuál es el objetivo principal? Pues el objetivo es educar para la paz a los niños debido a toda la violencia que hemos estado viviendo los últimos años, los últimos meses aquí en los cabos. Y ahora desgraciadamente todos tienen acceso en el internet y en todas las redes sociales. Y los niños se están dando cuenta de la violencia y están creciendo con eso. Y creo que tienen derecho a saber que la paz está en ellos, que no hay un camino para la paz, que está en ellos y es educarlo con pensamientos, acciones positivas. Todos, hace mucho tiempo, aprendí a decirla. Y todavía hoy, compañeros de profesión, compañeros de trabajo, me dicen, ¿por qué todas y todos? Yo les digo, una vez, en un aula de clases, antes de irme para acá, nos produjeron un presidente de la Valeria, equidad de género, y ahí entienden bien en los coches. Aparte, soy el más chico de 10 hermanos de los coches, 8 son mujeres. Entonces, he aprendido mucho de verdad, de hacerse en la familia, lo que significa el valor de una mujer. Pero bueno, quiero darle a todos y a todos ustedes las gracias y bienvenida en nombre de nuestro presidente municipal, Arturo de la Rosa, porque eventos como estos son los que realmente nutren. Esta cultura que hace falta se multiplique, esta cultura que hace falta sea distribuida en todas y todos a quienes por la no les hagan. No les cae en la cabeza lo que significa realmente la importancia y la atención a temas como este, como el de la equidad de género, como el de la no violencia hacia los mujeres. Quiero agradecer a la señora Luisa Álvarez Silva, que es representante del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que aquí lo escuchó muy bien, por cierto, y también del Departamento de Información Pública de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias por estar aquí presente y gracias por ser parte de este importante proyecto que tiene el gobierno municipal, de nuestro local de Arturo de la Rosa, obviamente a través del Instituto de Defensa de la Universidad de Colombia. También a Inelda Montaño, precisamente titular de este instituto, que ha hecho un trabajo muy interesante, muy importante, con una gestión impensable que nos hemos dado cuenta y con otros estilos, y ese reconocimiento inelda va para ti, para los tipos de trabajo. Por eso nuestro presidente municipal ha tenido un énfasis municipal y fundamental que se ha reflejado en la sesión última de Camilo, donde fue aprobada precisamente la donación para la construcción y un centro de atención a mujeres y mujeres víctimas de violencia aquí en Los Cabos. Y esa es la parte que se debe reconocer y se debe resaltar de lo que ha hecho nuestro presidente Arturo de la Rosa. Somos el único municipio que está integrado a la red nacional de recursos de 43 que hay en el país. Eso habla, y bastante, de lo que este gobierno ha hecho en este periodo de estado de Baja California Sur, en pro del tema de atender a las mujeres y a las mujeres víctimas de violencia. Este nombramiento que hoy se entrega es precisamente el nombramiento formal que los hace a todas y a todos ustedes enlaces de género para iniciar acciones en la aplicación de los programas diversos contempla el gobierno municipal que le damos a todas y todos los ciudadanos que acuden a este gobierno, a diferentes trámites y diferentes peticiones. ¿Qué avances lleva el Teatro de la Ciudad? ¿En cuántas etapas son las para finalizar y entregar? Hay dos etapas, principalmente es la terminación de la obra física o el edificio y va a venir una posterior que es el equipamiento también de la instalación de las butacas y todo el equipo de audio y iluminación profesional para el teatro. Ahorita pues fue complejo por la dificultad del terreno, la dureza del terreno donde está ubicado, fue completamente borrar todo vestigio de lo anterior edificio para hacer realmente un trabajo de cimentación muy fuerte, muy sólido. El edificio no tenía cimientos como para sostener a un teatro tan pesado y aparte con todo el techo y el equipamiento y la cantidad de gente que se espera que visite este lugar necesitaba estar muy fuerte en el tema de la cimentación. Ya ahorita empezamos a ver ya cómo se empiezan a elevar los primeros pilares de lo que va a ser nuestro Teatro de la Ciudad Miguel Omelice Seña y pues tenemos mucha fe de que la obra empiece ahora en un sprint mucho más rápido y que veamos, empecemos a ver ya las paredes de este inmueble que seguramente va a tener muchísima demanda y muchísima vida para beneficio de los josefinos. ¿Hay alguna fecha? No tenemos alguna fecha tentativa hasta el momento. Yo espero realmente que en algún momento de 2018, ojalá antes de que nos vayamos, podamos estar cortando el listón por lo menos de la primera etapa, que es el edificio como tal. Hay que recordar que ya los recursos para completarlo están, ya han podido ser gestionados y es cuestión de ver cómo evoluciona la empresa ganadora de la licitación para poderlo ver convertido en toda una realidad. ¿Por qué tu salud es primero? Laboratorio Chavira te ofrece lo mejor en todo tipo de examen clínico, con precios siempre a tu alcance. Laboratorio Chavira ofrece precios especiales a empresas. Presenta tu póliza de seguro popular, obtén un 20% de descuento en análisis clínicos. Cuenta con el personal altamente capacitado, con equipo de alta tecnología. Para tu comodidad tenemos 5 sucursales, en San José del Cabo, en las colonias Chamizal, Zacatal y Las Veredas, en Cabo San Lucas, Actos del Sol y Colonia Los Venados. Promoción para este mes de octubre y noviembre. Ácido úrico, colesterol, glucosa de 225 pesos a solo 150 pesos. Laboratorio Chavira, con 17 años de experiencia al cuidado de tu salud. Promoción para este mes de octubre y noviembre.